El proceso de inscripción de cédulas para las elecciones de 2014, que inició el 9 de marzo, crea expectativa entre los ciudadanos, pero es importante establecer que no todos deben acudir a realizar la inscripción. Los ciudadanos que deben inscribir su cédula son aquellos que cambiaron su lugar de residencia o nunca han hecho parte del censo electoral. Los jóvenes que cumplieron 18 años y acaban de recibir su cédula por primera vez no deben inscribirla, ya que al recibir su documento de identidad ingresan automáticamente al censo electoral. Los colombianos residentes en el exterior tienen dos formas de hacer su inscripción. Una es a través de la página de la Cancillería y hacen una preinscripción, que es diligenciar todos sus datos, y posteriormente se acercan a una oficina consular donde ratifican esta inscripción haciendo la imposición de la huella ante el consul. En la actualidad existen 227 oficinas consulares de Colombia en el exterior para que los colombianos que se encuentran fuera del país puedan adelantar la inscripción y participar en las elecciones de 2014. Por su parte, los colombianos residentes en el país que cambiaron de domicilio o residencia pueden acudir a cualquiera de las 1.154 sedes de la registraduría en los 1.102 municipios del país a inscribirse para las elecciones de 2014. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!